No me olviden aquí, pico, mamón, porque es la canción, pico, mamón ¡Pico, mamón! ¡Pico, mamón! ¡Pico, mamón! ¡Pico, mamón! ¿Pero no es el señor? ¿Quién se sabe a mí? ¿Pero no es el señor? 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 Señor, estoy aquí con el señor, wyposa camba, desde último, lo que ya! Un sonido, bien vino ¡Digo, ayúdame! ¡Gracias!